Buenas tardes. Mi nombre es Janet Ramírez. Mis pronombres son she, her y ella. Estaba en el programa Maestría en Trabajo Social en CSUN y UNAM. Estaba graduado este año 2020 y mi presentación se enfocará en cómo asistir colectivamente a la salud de las comunidades de color durante la pandemia. La tasa de mortalidad de la comunidad negra es 2.5 veces mayor que la de la comunidad blanca. Incluso la comunidad latinx tiene dos veces más probabilidades de morir que las comunidades blancas debido al COVID-19. Las comunidades nativas de América y las comunidades indígenas nación abajo tiene la tasa de infección más alta de COVID-19. Desigualdades entre comunidades de color. Las comunidades de color, específicamente las vidas de afroamericanos, negras, latinx e indígenas, se han visto muy afectadas por COVID-19. Hay un mayor número de casos en los que las comunidades de color viven, aprenden, trabajan, juegan y en sus lugares de culto. Tienen un mayor riesgo de enfermarse y o morir a causa del virus debido a un historial de discriminación en los Estados Unidos. Que consiste de racismo sistémico como homofobia, transfobia, discapacidad y factores económicos que son estresantes. Estos son unos de varios factores de discriminación. A continuación, otros factores adicionales que contribuyen a mayor riesgo de COVID-19 entre las comunidades de color son falta de acceso a atención médica, ocupación, educación, ingresos, vivienda y discriminación por antecedentes penales. Es necesario abordar estos problemas ya que se han visto muy afectadas el cierre de escuelas, el desempleo, las escases de alimentos y el distanciamiento social. Es más probable que no tengas seguro médico entre las comunidades de color, condiciones de salud preexistentes y subyacentes que existieron antes del COVID-19. Estos factores los ponen más a riesgo al virus. Unas intervenciones colectivas que pueden ocurrir en este tiempo es, es necesario que la sociedad invierte en el bienestar de las comunidades de color. Por ejemplo, invertir en organizaciones, recursos, servicios o grupos basados en la comunidad que prioricen las necesidades básicas de las comunidades afroamericanas, negras, latinx e indígenas. Utilizar un enfoque de trama informado. Educar a los profesionales de la salud mental para abordar las necesidades de las comunidades de color. Tres intervenciones adicionales que también no son limitadas es crear un espacio seguro para que las comunidades de color se conecten y mejoren su bienestar ellos mismos. Estos espacios reducirán el aislamiento, mejorar las habilidades de afrontamiento del estrés, buscarán prácticas curativas y cuidar también a sus hijos. Estigmatizar la salud mental para aumentar la probabilidad de buscar tratamiento. Acceso equitativo a recursos, información, atención médica y de salud mental y centros de pruebas. En conclusión, la necesidad de luchar por la igualdad y desmantelar los sistemas que contribuyeron a las injusticias sociales es una forma de también prohibir la discriminación entre las comunidades de color. Y mis referencias. Gracias.